hola no hola buenas tardes aquí su amiga eva moreno para pasando a saludarlos y decirles que bueno se acerca una noche llena de un día especial para hacer porque también que es muy bueno para hacer trabajos especialmente ese día voy a estar haciendo los trabajos poderosos de san cipriano cuando el 24 de junio un día lleno de fuerza es un día bueno para hacer brujerías especialmente cuando se va a hacer brujerías con san cipriano la magia poderosísima de san cipriano para todos ustedes los que no saben quién es san cipriano bueno san cipriano es una persona un brujo famosísimo que vivió hace muchos cientos de años este este hombre hizo pacto con lucifer y le dio el secreto de trabajar la brujería y la hechicería un mago poderosísimo un mago muy muy conocido mundialmente fue un hechicero fabuloso un hombre de magia super poderosa pues claro si él tenía el apoyo totalmente de el señor de lo malo o sea lucifer el señor al que no se le nombra el pingo como ustedes le quieran llamar lucifer que es el nombre correcto jatanar lucifer astarot él tenía los secretos de lucifer para hacer la brujería más potente con el pago del tiempo este señor san cipriano decide cambiarse y hacerse seguidor de jesucristo si decidió dejar atrás todo el poder que el demonio le le dio toda la sabiduría que el demonio le obsequió para pues para convertirse en seguidor de jesucristo y en los últimos años de su vida se se refugió en un convento en el cual dejó su grimorio el grimorio es un libro que tienen todos los brujos todos los brujos poderosos que tienen hechizos creados por ellos o hechizos que se han compartido en sus familias de generación en generación pues bueno es un grimorio ahí dejó el su grimorio con toda su sabiduría con el pago del tiempo pues por ahí se estuvieron filtrando gente que estuvo robando las las recetas por ahí y hay libros por ahí hay libros copias del de lo que es el grimorio el gran grimorio del señor san cipriano y de boca en boca por el trabajo de los años y del tiempo se ha compartido las recetas de san cipriano del gran san cipriano y bueno hay fechas la 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 brujería con san cipriano es muy complicada pero muy poderosa vale la pena gastar todo ese tiempo y todo ese esfuerzo para hacer brujería con san cipriano lo único malo que la brujería de san cipriano tiene que hacerse específicamente como él lo requiere en las días específicos en las horas específicas por ahí alguien me había preguntado que si la brujería con la janta muerte también se basa en las fases lunares en en horarios y fechas especiales no la la brujería con la janta muerte la puede hacer uno el día que sea a la hora que sea claro que hay días más mágicos más llenos de luz llenos de fuerza para hacer brujerías como lo es por ejemplo es la la semana santa son los días más fuertes en que se puede hacer brujería más poderosa como lo es el viernes santo es el día especial para hacer destrucciones el día más fuerte en el mundo en el que se puede hacer trabajo de destrucción para destruir a tus enemigos para quitarte de encima esas personas que te están molestando cuando es el día mejor bueno pues el viernes santo para hacer uniones para hacer el viernes santo para hacer destrucciones el domingo de gloria para hacer amarres abre caminos y rompe daños porque es el día en el que supuestamente revive jesucristo vuelve a la vida y se hace un nuevo comienzo se hace un nuevo pacto para volver a comenzar es el día lleno de luz de magia y de fuerza para hacer ese tipo de trabajos pero hay otras fechas como los 31 de diciembre que son las fechas importantísimas en lo que es la brujería con la santa muerte para hacer brujería con san cipriano hay que ser muy mediculoso en los tiempos la brujería de san cipriano se puede hacer cualquier día la brujería de san cipriano se hace exactamente como se requiere en los lugares específicos las horas específicas usando los materiales específicos que la brujería o el hechizo que vas a hacer requiere son trabajos muy muy fuertes pero muy laboriosos por eso yo casi no los hago o sea los hago cuando son días llenos de magia y de luz es que si se puede hacer como es el día 24 de junio que de hecho los vamos a hacer el 23 en la noche a partir de las 12 de la noche porque recuerden que a partir de las 12 de la noche el día 23 pues ya estamos a 24 ya es otro día a partir de las 12 de la noche a partir de este tiempo empiezan a hacer sus trabajos porque ya de la una de la mañana adelante ya estamos a 24 y si lo hiciéramos el mero 24 en la noche pues lo estaríamos haciendo casi el 25 y eso no no se vale que tiene que ser el 24 el día de fuerza es el día 24 para trabajar con sean cipriano hay bastantes hechizos bonitos que se pueden hacer con santipriano y tengo uno pensado para todos ustedes así que si te interesa tienes en la necesidad de hacer un amarre de hacerte un amarre de amor de volver a ya de volver loco o loca esa chica o chico a ese hombre esa mujer que te ha estado lastimando este es el momento actúa y empieza a pedir desde ahorita tus trabajos fuertes de san cipriano porque solamente ustedes ya saben yo no soy de los brujos o brujas charlatanas o falsantes que te dicen que te van a hacer un trabajo y hacen cientos de trabajos en un solo día porque es imposible yo no tengo ayudantes toda mi brujería la hago yo sola tengo secretaria que es maracorda en méxico y denise aquí en los eeuu pero no tengo ayudantes ellas no son brujas no saben qué es lo que tú necesitas ella no sabe le estas cartas ellas no saben leerte la fotografía ellas no te hacen nada más que conectarte conmigo agarrar tu información y pasármela a mí yo soy la que hago las brujerías y pues por eso es que nunca hago más de x cantidad de trabajos o sea no es imposible que una persona pueda decir que hace 100 trabajos 200 trabajos en una sola noche es imposible es imposible para una sola persona para poder hacer tantos trabajos así que y te interesa un trabajo especial de san cipriano con la fuerza poderosísima de san cipriano te los voy a estar haciendo este 23 de junio así que empiecen a pedir sus trabajos porque se acaban se acaban recuerde entre más pronto lo ordenes más tiempo tenemos de velarlo de velar el cuerpo el alma y el espíritu del ser al que tú quieres trabajar para que el día 24 o sea el 23 en la noche cuando hagamos tu magia poderosa le entre nuestro trabajo facilito entre más tiempo tengamos de velación o sea entre más pronto ordenes tu trabajo y empecemos a velarlo porque por ahí les voy a presentar mi mesa mi mesa de velaciones donde ustedes van a poder ver donde tengo todas las fotografías obviamente voy a voltear las fotografías al revés para que ustedes puedan ver donde tenemos nuestra mesa de velación y estamos velando todos sus estudios sus espíritus de las personas antes de hacer los trabajos poderosos que hacemos primero se vela por tres días para así para que así le pueda entrar nuestro trabajo fuerte al tercer día cuando lo hagamos así que así que entre más pronto ordena estos trabajos poderosos de san cipriano pues más pronto estaremos velando a su cuerpo su hermoso espíritu para que el día 23 el trabajo no salga así mira sin problemitas rapidito así que ordena tus trabajos poderosos de san cipriano porque estos se hacen solamente en fechas específicas si después me quieren pedir trabajo de san cipriano pues no san cipriano los trabajos de san cipriano hacen solamente en fechas específicas y son muy difíciles de hacer yo solamente hago trabajo de san cipriano creo que si se dan cuenta en el vídeo tengo el único trabajo de san cipriano que he hecho lo hice el año pasado y fue las mismas fechas el 24 de junio así que los trabajos de san cipriano son muy laboriosos muy muy laboriosos se requiere de hacer todo exactamente a la hora el día y el momento como la brujería como la receta lo dice ahí si hay que seguir caso por paso por paso eh cada cada eh el orden de la de la brujería primero se hace aquí y acá acá ocupamos esto esto y esto o sea es muy muy complicado hacer la magia con con san cipriano son los hechizos poderosísimos que han estado aquí por cientos de años son hechizos que el demonio le enseñó a san cipriano o sea el demonio si ustedes se van y buscan la historia de san cipriano verán que él tuvo el poder total sobre todos los seres porque el demonio hizo pacto con él y el demonio le dio los secretos de cómo dominar todo en este mundo al final se arrepintió y se hizo como les dije hizo seguidor de jesucristo y al final se arrepintió pero pues todo su conocimiento quedó aquí para nosotros y se ha pasado de boca por boca por los años y por los siglos de los siglos o sea tiene siglos tiene miles de años estas brujerías con ojos nuevas con brujerías poderosísimas y aquí la pongo a tu disposición así que recuerda brujerías poderosas de san cipriano este veintitrés de junio ordénalas desde ahora mismo porque una vez que se acaben se acabó solamente voy a hacer setenta y cinco de estos trabajos así que te interesa ordena tu trabajo si el trabajo si los teléfonos están ocupados y no se contestan no te preocupes ya no tienes que hablar ni conmigo ni con denis ni con mara con nadie no te comuniques con nadie vete directo al al website www.santamuerteks.com y ahí mismo ordena tus trabajos de brujería y hechicería poderosos estos trabajos especiales de san cipriano ahí mismo puedes hacer tu pago y en menos de 15 minutos te estaré devolviendo tu llamada porque ahí fíjense ahí si se les garantiza que te le va a devolver la llamada antes de 15 minutos porque si no te devuelvo la llamada para decirte que ya recibí tu pago entonces me me penaliza en la compañía que toma el pago te toma tu pago así que automáticamente yo me tengo que contactar contigo en 15 minutos así que ya no esperes no esperes para contarte con mara no esperes contactarte con denis después contacte con anna con nadie ve derechito a la página www.santamuerteks.com y ordena tus trabajos poderosos así que bueno despide de ustedes su amiga eva moreno la santa muerte cansas que los quiere los cuida y los que los quiere los adora y que dios todopoderoso los cuide los proteja hoy mañana y siempre junto con mi santa muerte que me los cuide siempre así que los quiero mucho gracias gracias